Servicio de Información Pública, reporte lunes 10 de junio de 2019, emisión meridiana. Trabajadores del sector salud protestan en la Plaza Caracas por la defensa de sus derechos y para que el gobierno de respuesta a la crisis en los centros de salud, anuncian una nueva protesta para el día jueves por la defensa del hospital de Coche. Carlos Prósperi, médico adjunto del Hospital Vargas, denuncia que en ese centro asistencial aún no llega la ayuda humanitaria vía TV Venezuela y VPI. Vecinos de San Felipe en Maracaibo, Estado Zulia, suman 20 horas sin luz luego de que la subestación explotara este domingo. Reportan electrodomésticos dañados vía periodista Mariela Nava. Vecinos de Petare en Caracas protestan contra las incursiones de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, vía periodista Elisaura Fuentes. Cristian Kruger, director de Migración de Colombia, dijo, el crecimiento de este fin de semana en la frontera entre Venezuela y Colombia se derivó para la adquisición de productos para la canasta familiar. Mientras la dictadura de Nicolás Maduro siga en ese país, la migración va a incrementar, dijo, vía sumario. Jorge Arreaza, canciller de Maduro, acusó este domingo 9 de junio a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de mentir sobre las cifras de emigración del país que esa organización estima sobrepasó los 4 millones en los últimos 41 meses, vía el estímulo. Vecinos de San Cristóbal, Estado Táchira, protestan en la avenida Ferrero Tamayo porque llevan meses esperando gas, vía periodista Lisel Morales. En Tabaya, Estado Mérida, bachaqueros piden un dólar por litro de gas hoy, vía Vida Agro. El ex Grande Liga, David Ortiz, fue herido de un balazo por un desconocido que le disparó por la espalda cuando se encontraba con amigos en un sitio público en Santo Domingo, República Dominicana. Según información de los periodistas Quisque Llanos, Leo López y Enrique Rojas, la intervención quirúrgica se prolongó por seis horas y fue necesario extirparle parte de los intestinos, colon y vesícula. El Big Papi está en la unidad de cuidados intensivos estable y en recuperación. Vía periodista, Mari Montes. Salomón Rondón llegó a 24 tantos y es el máximo goleador en la historia de la Vino Tinto. Somos Infopública, ve en todas las redes sociales. Nuestra página web, serviciodoinformacionpublica.com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública.